Buenos días, 9 de la mañana, un frío que te cagas por el viento y toca TFTP, así que tres horitas suave de bici y TFTP, vamos Desayuna, ¿quién? A veces cuesta ganárselo, pero mirad, crema proteica, de hecho por el arte negro y blanca en este caso de Wader, un café con leche de coco y arroz y nuecesitos y plátano, y la base del gofre simplemente es clara de huevo y avena integral de sabores, en este caso de galleta y ahí vamos, desayuna Como habéis visto, os he más o menos enseñado todos los platos que yo suelo comer, ya que mi hiciese una pregunta en Instagram, que bueno, que más o menos si podía hacer algún vídeo de que desayunaba, que comía, que cenaba, bueno, más o menos aquí tenéis ese resumen yo normalmente antes de entrenar, me gusta entrenar en ayunas, dependiendo del trabajo me gusta siempre tomar un café con leche de arroz y me gusta salir a correr o ir en bici luego los desayunos, como habéis visto, la mayoría de veces son gofre que el gofre, ya tenéis la receta en el canal al final es harina de avena integral y clara de huevo, no tiene nada más luego simplemente le pongo fruta crema de cacahuete o alguna crema proteica así que, como habéis visto este es más o menos mis desayunos comidas siempre meto un poquito de proteína y de hidratos y bueno, si tenéis alguna pregunta más de curiosidad me la podéis poner aquí mismo o en las redes sociales siempre se sona el teléfono cuando hago un vídeo es increíble pero bueno, más o menos yo siempre intento hacer la proporción de meterme entre 4 y 5 comidas a veces me llevo a meter hasta 7 pero bueno, de media suelo meter 5 comidas y me gusta animarme mucho normalmente el desayuno siempre suele ser dulce y luego sí que es verdad que la comida suele ser siempre arroz, pasta o patata hervida y la cena, como habéis visto, sí que ya es más verdura es un buen bol de ensalada un buen bol de brócolis con coliflor y tal y siempre pues metiendo un poquito de proteína siempre metiendo pescado, algo de carne, algo de huevo también legumbres, le meto mucho como habéis visto las meriendas y los almuerzos sí que meto algo de pan pan de centeno, pan integral tortitas de arroz le suelo poner algo de embutido ya sea jamón serrano simplemente hummus, pavo entonces es un poquito lo que miro por ejemplo el pavo que suelo coger siempre que sea mínimo un 90% o si no hay algunos pavos que son 60% el resto es félculo de patata pero siempre buscando esa proporción he metido siempre bastante frutas suelo meter entre 5 y 10 piezas de fruta al día me gusta también meter zumo de naranja natural lo exprimo en el supermercado y luego pues me lo suelo meter una vez al día luego también, no lo calculo como comidas pero lo que hago muchas veces es que eso sí que no lo he podido grabar muchas veces lo que hago cuando me pilla a lo mejor imaginar, ¿no? desayuno, espero 3 horas, voy a hacer series y a lo mejor tengo que comer pronto pues es como que se me queda entre medias una comida entonces lo que hago es cuando llego de entrenar meto un batido de proteína le meto frutas, arándano, frambuesas y eso y a veces le meto también crema de cacahueta en polvo que es una manera de meter más proteína me lo meto y entonces en una hora, hora y cuarto sé que vuelvo a comer como si tuviese, vamos 100% de hambre así que siempre intento meter esas 5 comidas luego también lo que suelo hacer es si meto entrenos muy largos por ejemplo cuando normalmente doblo por ejemplo me voy a imaginar meto 3 horas de bici luego meto unas 6 de correr y luego hago incluso gimnasio o artes marciales pues sí que lo que hago es entre entrenos o entre medias me voy llevando bidones como alto de estrina o hidratos ¿vale? porque así voy metiendo, metiendo, metiendo al final pensad que yo estoy entre 80 y 84 kilos soy un 80 de alto entonces claro parece que no pero como no me controlo un poco noto enseguida que pues una semana tengo más energía y otra menos ¿vale? entonces por eso estoy metiendo tantas cosas a nivel de nutrición nada, simplemente era un vídeo no creo hacerlo largo espero que os guste este tipo de vídeos diferentes y nada, que habéis visto un poquito los ejemplos prácticos de mis desayunos comidas y cenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!